... Señor, un saludo muy cordial para usted, su amable audiencia. Bueno, con nuevo destino acá en la Unidad Regional Segunda, bueno, ¿cómo ha comenzado su tarea ya? Bien, gracias a Dios. Como le decía, las nuevas directrices de seguridad que nos ha encomendado la superioridad, la vamos a cimentar en tres pilares fundamentales, que es lo que es conocer, diseñar y ejecutar. Entonces, estamos conociendo el terreno, conociendo los recursos humanos y logísticos con los que cuenta esta regional, y el diseño lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, la participación de todos los jefes de dependencia de acá del área, y obviamente la ejecución que va a ser monitoreada y llevada a cabo por el personal que tenemos permanentemente en calle. Indudablemente que uno de los factores fundamentales que ha tenido que ver, por lo que nosotros supimos, la remoción del anterior jefe, es el no cumplimiento del 840. Bueno, ¿qué directivas concretas tiene y cómo cree usted que se va a ejecutar definitivamente ese decreto gubernamental? Sí, un poco esta situación se dio por una letra, digamos, que no se interpretó, ¿no es cierto?, que es que el decreto habla de arresto y multa. En este caso, yo creo que se interpretó arresto o multa, entonces eso dio motivo a un cuestionamiento. Pero gracias a Dios tenemos directivas precisas de parte de la superioridad para que, bueno, sea el fiel cumplimiento de las leyes y los decretos que tenemos en vigencia para que el único beneficiario de todo nuestro accionar sea la comunidad. Si bien es cierto que ustedes están preparados para ir a cualquier destino, pero indudablemente hay una marcada diferencia entre la regional de Biunión con Chilecito, digo, por lo que representa la estructura propia de una ciudad, de un departamento mucho más importante, más grande, ¿no? Sí, señor, cada regional es muy distinta una de otra, tanto por su cantidad de habitantes, tanto por su extensión en territorio, como por el poder adquisitivo de sus ocupantes, ¿no? Así que, bueno, de allí que en cada regional que estamos llegando estamos armando un diseño que se adapte, ¿no es cierto?, a las características de la comunidad. Bien, si bien es cierto es muy reciente su llegada, pero ¿pudo visitar la totalidad de las comisarías que tiene esta unidad regional? ¿Y el personal pudo conversar con todos ellos? Sí, bueno, con los titulares, los jefes de las dependencias, sí, ya hemos tenido un desayuno de trabajo esta mañana, así que, bueno, se ha impartido directivas, bueno, por los acontecimientos que están sucediendo a diario, y la visita, obviamente, que eso, a medida que se va sucediendo la tarea, lo vamos realizando, la visita por las dependencias. En fin, ¿tiene previsto hacer algunos cambios en las dependencias? Bueno, mire, recién me consultaban, sabemos que estamos en vísperas de que se produzcan las promociones del personal, así que vamos a hacer cautos hasta que ello suceda, y si hay ascensos y hay cambios ordenados por la superioridad, obviamente se los va a respetar, y si no, bueno, ya dispondremos desde acá de la región. ¿Y qué le dicen sus antecesores? ¿Es un terreno complicado? ¿Qué le han recomendado a sus colegas? Bueno, que obviamente tiene sus características, su particularidad, y como le digo, al ser la segunda en importancia en la provincia, requiere, ¿no es cierto?, un trabajo diferenciado. Bien, se habla de raptos, no sé si ya le habrán hecho llegar sus colegas este tema, en Vichigasta también se estuvo trabajando por parte de la policía en un intento de secuestro o algo parecido. Sí, estamos trabajando precisamente en estos momentos, todo es materia de investigación, así que sí, una vecina de ahí del lugar, de Vichigasta, dio a conocer que en circunstancias de que se baja de un transporte de pasajeros en el acceso a Vichigasta, se habría aproximado hacia ella otra combi, de la cual le habría descendido un masculino y la habría invitado a subir. Así que, bueno, ella lo hacía acompañada de su hija, así que, bueno, se está trabajando, brindó sí mayores datos la señora, pero se está trabajando para confirmar los dichos de la misma. Bueno, aquí en Cherecito se habla mucho, en las redes sociales, ¿ha llegado este tema de la policía? ¿Le preocupa? ¿Se está ocupando del tema? Sí, señor, sí, señor. Ya tienen directiva los jefes de dependencia respecto de alertar al personal y, obviamente, tener a la comunidad permanentemente informada para que nos avise, nos reporte cualquier dato o actitud sospechosa de algún desconocido.